Femmoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Uno de ellos sería la parte del protocolo Pues bueno, busca generar los lineamientos De cómo vamos a operar De cómo se van a hacer las acciones Que permitan y encaminen Hacia la vida libre de violencias Para todas las mujeres De igual manera se busca transversalizar En cada uno de los trabajos Del plan que tiene el Ayuntamiento de Cuautla Lo que es la perspectiva de género Y el enfoque de derechos humanos Todo esto en pro de generar la igualdad sustentiva Entre hombres y mujeres Tanto en el Ayuntamiento A nivel como organizacional Como la parte también operativa Ya para la comunidad A grandes rasgos Esto fue lo del protocolo Se presentó el día viernes Y tengo el entendido Que dañan los ambientes transaborales Y hacen hostiles la comunidad Creo que acá Como mencionaba De repente Como hombres Se tiene el desconocimiento De algunas cuestiones Y esto es debido a la normalización Por la conducta Muchísima y patriarcal En la que muchos hemos sido educados Entonces ahí también Va en conjunto Con el plan de trabajo Que han venido Y utilizando las compañeras Colaborando también Con organizaciones De la sociedad civil Como en este caso Es la categoría social Aquí hay algunas Fotillos de la presentación El protocolo Les comentaba Fue el día viernes El día viernes El día viernes Y bueno Tuimos el evento Ahí en el tren escérico El documento Como mencionábamos Permitirá que todas y todos Contribuyamos de manera ética Responsable Y colaborativa Para hacer del ayuntamiento Un lugar de trabajo digno En el que las mujeres Y hombres Puedan desarrollar Sus competencias Y habilidades Con igualdad salarial En igualdad de oportunidades Y con la garantía De que su derecho Bueno A una vida Libre de violencia Está tutelado Por esta administración municipal ¿Vale? Entonces Ahora ya cortan Con una ruta Que les va a permitir Atender de manera Oportuna Eficiente Y como mencionaba ¿No? La parte de que estén Apegadas Y transversalizadas A la cuestión De los derechos humanos La cuestión De la perspectiva De género Para que de esta manera Pues bueno Se pueda dar La búsqueda ¿No? Con esa garantía Por la restitución De los derechos La protección La protección La protección La protección cualquiera de sus expresiones como bien lo dice, como bien siempre hemos tenido esta cera tolerancia, lo único que hemos hecho es despedir a las personas porque no teníamos una ruta, como bien lo comento ahora sí, ahora sí ya tendríamos una vez que esté aprobado en el camino que lo vamos a meter ahí en la orden del día pues bueno, ya podríamos generar las sanciones también para cada uno de los trabajadores porque es un intervato importante esta ruta que no se tenía este documento este protocolo, pues ahora ya lo vamos a tener aprobado y esto se verá de aquí en adelante en todas las nuevas administraciones que puedan ver ¿alguna otra agudita respecto a esto? muy bien, muchas gracias gracias a Marcos Pineda y bueno, pues pasemos gracias 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 a Marcos Pineda Gracias. Gracias. Gracias.